Algo que me gusta hacer cuando estoy aburrido es Ver los porcentajes mundiales de obtención de logros Resulta que solamente aproximadamente la mitad de los jugadores lograron pasar la isla 1 Solo un tercio pasaron la isla 2 Y solamente un quinto lograron pasar la isla 3 Y llegado a este punto del juego Faltando solamente dos peleas Solamente el 16.6% lograron derrotar al dado Y un 15.5% lograron derrotar al diablo y terminar el juego En conclusión, solamente uno de cada seis jugadores logra terminar Cuphead